Hola gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, amigos, bienvenidos a la gran actualización de StumbleGuys 0.48, ok, bueno, vamos a ver que hay de nuevo aquí Nerf o nada, StumbleGuys y Nerf te traen el primer evento Stumble en primera persona, prepárate y agribilla para, bueno, abrirte camino a la victoria en un nuevo nivel Hay cositas, ok, hay cositas nuevas por acá, vamos a ver que hay de nuevo, ok, ruleta especial, ruleta de agentes peludos, ruleta de la suerte Vamos a ver, esperemos que nos, vamos a ver si es cierto que es de suerte, vamos a ver, ay, 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 no, no, F, F, es imposible, loco, es imposible Yo con esta mala suerte, crack, es imposible sacarme, bueno, ¿y cuántas son? ¿Solo es una? No, una cada, no, loco Venga, vamos a ver que más, lote Stumble, lote de, ok, y tenemos un regalo gratis, ok, gratis, venga, esta ya la tengo Pero bueno, fichitas me vienen espectacular, vamos a ver, ok, ok, crack, bueno, 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 bueno Que hay por acá también, vamos a aclamar esta, vamos a jugar el nuevo mega evento de StumbleGuys, vamos allá Y bueno, este es básicamente la parte número uno de StumbleGuys, obviamente pues hemos hecho muchos videos de StumbleGuys en el canal Pero este es básicamente como la parte número uno, Nerf Arena, miren esta locura, bueno, vamos a ver, aquí está la fotito ¿Cómo se ve? Bueno, ustedes ya, yo creo que ya vieron muchos videos, ya jugaron y todo, rebuscando robots ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ah, no me jodas, amigo, Nerf Arena, vamos a ver esto, amigos, que, o sea Recompensas, gemitas, cositas y ayuda, ok, gemitas, ok Ronda 1, ronda 2 y ronda 3, madre mía, eh, Block Dash, no me jodas, en serio Ronda 2, ronda 3, ok, venga, venga, bebecitas, vamos allá Vamos, vamos allá, me encanta esto, me encanta esto, vamos a jugar StumbleGuys en este mega evento, mega colaboración con Nerf StumbleGuys X Nerf, así que let's, let's go Y ahorita vamos a jugar en Block Dash X Laser Tracer, o sea, una locura, la verdad, una tremenda locura Ok, Laser Dash, Laser, sí, se llama Laser Dash, ok, venga, uff, tengo rato de no jugar StumbleGuys, así que, probablemente, pero es que esto, es que esto no se olvida, loco, esto no se olvida Amigos, eh, me han cambiado aquí las teclas, no me jodas Me han cambiado las teclas, las teclas, loco, las, tlac, 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 tlac Ah, bueno, se tienen que eliminar 9, ok, bueno, vamos crack, apúrense, por favor Y, sí, es un poco complicadito, ee, uff, 3 Ok, qué complicadito, la verdad, venga, vamos allá, hoy sí Vamos allá amigos, vamos allá a jugar este, básicamente, StumbleGuys, eh, es un f, eh, FPS O sea, un shooter now Ahora Así que venga, vamos, vamos allá Vamos a ver, vamos a ver cómo se va a ver Amigos, no he visto absolutamente nada Ni Qué tremenda locura R para recargar M1 R para recargar Joder amigos, no sé cómo clasificas No sé absolutamente nada Porque decía M1 No, qué locura amigos, qué locura Y bueno, el final aquí El final aquí amigos Yo creo que lo que agarré era vida No algo así, bueno, 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 bueno Siento que está un poco lento No sé si le tengo que subir un poco la sensibilidad Pero bueno, vamos a ver ahorita ¿Qué es eso? Es un escudo Ok, 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 ok ¿Esa es vida? Ok, ahí está uno de vida ¿Cómo puedo entrar? Aquí, 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 aquí Por detrás también es Está pegando No, amigo Bro Como siempre Ay, no puede ser, bro Ok, 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 me encanta esto Ok, deme un segundito Deme un segundito Primeramente Primeramente Tenemos que cambiar aquí Privacidad Ajustes Notificaciones Activar Enlace de mando Teclado Esperen, esperen, esperen Esta tiene que ser expresión Joder, no sé Creo que esta Es E Y Q Algo así Nitro Disparar Disparar Ok Perfecto Ahora Dime Sensibilidad Del Controlador Cámara en primera persona Sensibilidad del mando Ah, ok, ok, ok Aquí está, aquí está, aquí está Sensibilidad del ratón X Ok Eh Ahí está Eso Lo que se come con queso Venga amigos Vamos allá Uff Recompensas Ok A jugar Let's go Ok Yo creo que está bien Yo creo que estoy bien ahí amigos Ojalá, ojalá E y B Vamos a ver Oh, sí, 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 sí Ahí está, crack Boom Ahí está Eh Este Este tiene que ser puño Entonces el DO tiene que ser Q Ok, 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 ok Ok, entiendo Ya Lo hice bien Ok Por lo menos La patadita lo hice bien Ok Luego Ahorita amigos Vamos con Con este modo de juego Ok No sé No sé cómo Ah Ok, ok, ok Entonces aquí No Bueno Si te eliminan No clasificas Yo creo Ok Yo creo Venga Vamos a ver Si te eliminan No clasificas Venga Vamos a por el Me pegó el No me voy de aquí Joder Joder Bueno, básicamente Ok Básicamente No necesito No necesito Estar Casi me eliminan Casi me eliminan Crack Danilo Bro Casi me eliminan Ese crack Joder Estaba Nada de que me eliminara Venga Venga Vamos allá Última ronda Ok Esto Bueno Me tengo que aprender Donde están las cositas Boom 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 Arriba Ok Bueno Si eso me pega Yo creo Que me hace Ok Venga amigos No cabrones Que cabrones Ah Porque van a por mi Brother Ah Que loco Ven No me jodas Venga 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 Vamos allá otra vez Ah Y amigo Me encanta esto Ok Venga Sigamos Eso es un no parar Ok Laser dash Venga Otra vez Desde cero Uff Uff Me encanta Venga Vamos a ver el volumen Ahí está Ok 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 Cracks Venga Uno más Uno más Uno más Que se elimine Por favor 3 2 1 Ahí está Venga Vamos Bueno Se llama Blaster Blaster Base Algo así ¿Qué es esto? Algo como de vida No? Creo Ya Relájate 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 Loco Relájate Loco Y que cabrón No Puede ser No puede ser No puede ser Ok Me tengo que quedar En un solo lugar Ok Belleza Nerf Ok Blaster Base Ok La base De blaster Ok Venga Que cabrón Que cabroncillo Este loco No puede ser Y que cabrón Ok Uff Claro que si Fopan Claro que si Y Joder Uh Amigo Primera vez Por los aires Ok Joder 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 Ok 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 No No Amigos Estoy en nada Loco No Choque Vamos Si vienes contra mi La vas a regar Crack Si vienes contra mi La vas a regar Crack Vamos Uy Ay 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 Que me encanta Este modo de juego Me encanta Es lo mejor La sensibilidad La siento muy bien Ok La subí un poquito Me muevo un poco más rápido Me parece espectacular Solo que Uff Me tengo que aprender muy bien Donde están las cositas Pum 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 Arriba Pan 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 Ok 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 Arribita Abajo Iy no creo que llegue ahí Crack No creo que llegue ahí Mucha crack No sé qué es esto, la verdad Ok Bro, ¿quién me estaba pegando? No tengo ni la menor idea que me estaba pegando, la verdad Amigos, ganar esta parte aquí cuesta Y esta arma se me ve bastante increíble, loco Bueno, vamos a agarrar todas estas vidas porque Bueno, estamos aquí aprendiéndonos el mapita, ok Así que pues no piensen mal No piensen que me estoy escapando Bueno, en realidad sí, pero no No hay motes, ¿no? Ok ¿Qué? Ah, joder, que este cabrón Tengo 108 de... ok Amigos, que es locura, men En serio Bueno, yo la verdad prefiero estar siempre al 100 Si puedo estar más al 100 Pues perfecto, vamos a jugar tranquilito, ok Porque yo creo que esto no se gana Así a lo loco Ese crack la regó, men Let's go, baby ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no joder a dios perdón que está llenando de vida me encanta eso ok hay que jugar inteligentemente muy inteligentemente demasiado demasiado la verdad un fiesta tengo son 17 balas ok no sé si hay una muy papá amigos estos bros nos están peleando así predicción predicción presión 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 Hay cierto tiempo No tengo La regaste crack ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenía que ir por él? ¿Tenía más vida? ¡Qué locura, amigos! Va, pero me encantó Uh, tenía que pushar más Bueno, amigos, qué locura Dele me gusta a este video tan hermoso Suscríbanse si no lo han hecho Joder Y nos vemos en un próximo videíto Qué locura de mapa De modo de juego, me encanta Por fin, amigos Bye 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 Bye